Ante reportes de fallas en el suministro eléctrico en el estado Nueva Esparta, el gobernador Morel Rodríguez Ávila propuso la implementación de proyectos de energías renovables en el territorio insular. Mientras tanto, empresarios aseguran que ejecutan planes de contingencia para seguir prestando sus servicios, especialmente el de Internet. Esto nos lleva a duplicar nosotros el trabajo de nuestro equipo y hemos tenido que surtir el tema del diésel a nuestras plantas, el tema de las baterías, cambiar baterías, adquirir baterías, pero bueno, hemos estado trabajando para mantener el servicio arriba porque a pesar de todo la gente no tiene luz, pero hay personas que tienen UPS en su casa y nosotros estamos enfocados a que por lo menos el servicio de Internet no caiga.